Ni todo el frío que hacía ayer en victoria, ni jugar más de 35 minutos con 10, ni llevar jugando los mismos jugadores casi todos los minutos varias semanas. Que no, que no hay nada que pueda con este Real Madrid. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues vamos a hablar de lo que fue la agónica victoria del Real Madrid ayer por la noche en victoria, teniendo en cuenta todo el frío que hacía, y no voy a hacer la excusa de Pedri, teniendo en cuenta que el Madrid lleva jugando prácticamente con los mismos jugadores como cuatro o cinco semanas y casi casi a dos partidos por semana, ni que el árbitro le dejase ayer con 10, con una roja más que merecida a Nacho, pues nada de eso, nada de eso fue suficiente para tumbar a un Real Madrid que tuvo que esperar hasta el tiempo añadido para ponerse por delante en el marcador en una jornada en la que además el Girona empató en el campo del Betis. Eso quiere decir que el Real Madrid cierra el año como líder de la Liga, eso sí, empatado a puntos con un Girona, con un Girona que a la vuelta de vacaciones se va a enfrentar al Atlético de Madrid. Sí, es decir, que el Real Madrid pues abrirá más brecha, si cabe, con el Atlético de Madrid, o es posible que se distancie y sea líder en solitario. Eso sí, teniendo en cuenta, por supuesto, que el Real Madrid consiga la victoria en el Santiago Bernabéu ante un Mallorca, ante un Mallorca en el partido en el cual no va a estar Nacho. Y ahora vamos a hablar del partido, porque en este vídeo sí que quería introducir un poquito el tema del central. Ayer juega Rüdiger y juega Nacho. Nacho un partido así, así, como nos viene acostumbrando esta temporada. Rüdiger uno de los mejores del encuentro, si no el mejor junto a Brahim. Pero sucede en la primera oportunidad que hay de que algo salga mal con los centrales, ya sucede. Ayer era el primer partido en el que el Real Madrid solo contaba con dos centrales en su plantilla, Nacho y Rüdiger. Y en la primera oportunidad de que digas, es que si uno se te lesiona, es que si alguno lo expulsan, es que si pasa algo te quedas sin centrales, pues ayer sucedió. Ayer sucedió, Nacho vio una tarjeta roja y le va a impedir estar en el partido ante el Mallorca. Eso quiere decir que en el primer partido del año el Real Madrid solo va a contar con Rüdiger como central de la primera plantilla. Sabemos que Chouameni, que ayer salió sustituyendo a Modric cuando expulsaron a Nacho, pues puede ocupar esa demarcación. Como hiciese, insisto, ayer por segunda vez esta temporada, que un poquito de broma hacía el central por urgencia francés en Twitter, diciendo que, bueno, recordando un poquito el tuit aquel que puso diciéndole a Rüdiger que no se acostumbrase, que solo iba a ser por una vez, pues no. Ya ha sido por una segunda vez y seguramente vaya a tener que ser por una tercera vez. Y quiero sacar el tema del central porque por eso mismo es que se te puede lesionar, y ya es que no sale nada descabellado pensar que se te pueda lesionar uno de los dos centrales porque esta temporada y ayer estaban lesionados los cuatro defensas que fueron campeones de Europa con el Real Madrid. Sí, ayer no pudo jugar Mendy por lesión, ayer no estaba convocado tampoco Carvajal por lesión, y ayer estaba Álava y Militao fuera por lesión. O sea, te quedaba la defensa suplente, digamos, aunque Rüdiger, por supuesto que es titular sí o sí, porque es uno de los tres mejores centrales del mundo hoy en día, pero que claro, que dices, claro que puede haber otra lesión. Es que están los cuatro lesionados y puede llegar una quinta lesión. Eso lo que hace pensar es que ya no es solo lesión, ya que puede ser también una tarjeta roja como la de ayer, o una acumulación de amarillas. Es que pueden darse mil cosas como para acabar de afrontar los próximos tres o cuatro meses hasta que llegue Militao, hasta que acabe rompiéndose otro, con solo dos centrales. O sea, ya no vamos a contar con Chuamení como central de emergencia, y ya no voy a llegar a contar alguno que pudiese subir del Castilla de Raúl. No, es que tú no puedes afrontar lo que queda de temporada, que queda la parte gorda de temporada. Teniendo el plantillón que tienes y viendo cómo está jugando el equipo, tú no le puedes hacer ese desastre ni a Ancelotti ni al vestuario, porque no se lo merecen, porque están cumpliendo y mucho, teniendo en cuenta todas las lesiones que están habiendo, están cumpliendo y mucho, están jugando y mucho, ya no solo en cantidad, sino en calidad de juego. Y yo creo que esta plantilla, ya no digo que le quieras complacer a Ancelotti, que seguramente esté pidiendo un central a gritos, pero también pidió un 9 y se le hizo caso omiso, un 9 titular me refiero, es que no se lo merece la plantilla. O sea, por el trabajo que están haciendo, ya puedes hacer lo que quieras, el mensaje va a los de arriba, y traer un central. Yo aquí, como ya dije anteriormente, veo solo dos opciones. O traer uno cedido, que podría ser Rafa Marín, que está a la vez, y sería hacerle un destrozo, como se le evitó hacer al Rayo Vallecano la temporada pasada con Fran García. O te traes a ese jugador cedido, o a otro que pueda rascar, pero que yo veo la opción más factible en cuanto a cesión, Rafa Marín. O te traes ya un central más o menos de garantías, con un gran futuro por delante, y te dejas el dinero que se supone que te puede llegar a dejar en verano por el central. Pero es que ahora va a jugar. Y va a jugar mucho. Además, yo estoy seguro que si te traes, teniendo en cuenta la temporada que está haciendo Nacho, si te traes a un central, Lenny Lloro, por ejemplo, que es el que más estaba sonando para el Real Madrid para la próxima temporada, yo creo que este jugador, por muchos 18 años que tenga, creo que acabaría jugando. Porque Nacho precisamente no está haciendo la mejor temporada. Pero bueno, tema de central aparte, vamos a ver cómo se desarrollan las próximas dos o tres semanas que creo que van a ser clave. Ahora hay una semana y media, dos sin partido, luego va a llegar el partido del Mallorca, va a llegar Copa del Rey, y luego te vas a la Supercopa de España. A la Supercopa de España, teniendo en cuenta los rivales que hay, tú no puedes ir con dos centrales en la plantilla. Que no, que es imposible. Y bueno, como decía, dejando este tema a un lado ya, y dejando también el de la Superliga, seguramente para mañana sábado, vamos a hablar un poquito del partido. Porque el partido, para mí, fue, no voy a decir flojo, porque hay que tener en cuenta, como decía antes, que los jugadores del Real Madrid vienen siendo los mismos en las últimas 4, 5, 6 semanas. Es que no han podido rotar debido al cúmulo de lesiones que hay. Entonces, bastante, bastante que hicieron, lo que hicieron, y bastante que ahora ya van a tener vacaciones. No fue un partido malo del Real Madrid, porque es que el Alavés, si, si, es que no sé cuántas ocasiones tuvo, porque me atrevería a decir que una o ninguna, clara, porque, quepa, yo lo vi, que lo he visto esta mañana en el partido, obviamente he repetido en diferido, yo lo vi un par de veces en televisión, pero casi, casi de refilón, y el Madrid en defensa lo volvió a hacer como lo está haciendo. Al equipo le faltó, si acaso, algo de frescura en ataque, aunque generó, pero esta vez generó sin llegar a rematar, o sin llegar a rematar a puerta, porque fueron muchos los balones que acabaron directamente fuera, y le faltó frescura a eso, en los últimos metros. Para mí ayer, Rudy Gheret, de los mejores del partido, Lucas Vázquez, que es que, insisto, es que marcó Lucas Vázquez a la salida de un córner, en el tiempo añadido, es que el Real Madrid, de verdad, se sobrepone a todo este año, y están en una dinámica tan positiva, que ayer, marca Lucas Vázquez, de, ya no que marque él, sino a la salida de un córner, que remata solo. Pero bueno, que insisto, eso es de la manera ya que está jugando el Real Madrid, que está metido en una dinámica, que le sale todo. Ayer, jugando 35, 40 minutos, con uno menos, la gente se pensaba que ayer el Madrid pinchaba, que como mucho, conseguiría empatar, y se llevó, y se acabó llevando los tres puntos del campo del Álaves. Como decía, la defensa la vi bastante bien, Fran García cumplió con creces, aunque insisto, no tuvieron mucho trabajo atrás, porque el centro del campo volvió a hacer un gran trabajo. En el centro del campo, con balón, con balón, sí que vi un poquito espeso a Toni Kroos, tiene que ser el cúmulo de minutos, no me queda otra. Ayer, Modric, pues, demostró que tiene 38 años, aunque venía de hacer dos o tres partidos bastante buenos, y a Kroos, digo que lo vi espeso, porque a la hora de hacer los cambios de orientación que suele hacer, a la hora de los balones parados, que en los córners quizás no es tan especialista, pero en las faltas y demás, pues, suele encontrar rematador, y ayer, prácticamente, el Real Madrid no remató más que el último córner, y eso fue porque a Kroos se le veía además en la cara cuando trataba de hacer estas acciones a balón parado, que no estaba cómodo, y que estaba perdiendo balones donde no encontraba rematador. Bellingham, ayer lo vimos más en tareas defensivas que ofensivas, eso no quiere decir que hiciera mal partido, ni mucho menos, simplemente estuvo fuera del foco, porque trabajó más sin balón que con balón, y de los de arriba, para mí, Brahim fue el mejor del partido, o sea, Rodrigo lo volvía a ver fallón, pero también algo desaparecido, no hizo mal partido, porque lo intentó y creó varias ocasiones de gol por sí mismo, y las jugadas estas que marcó ante el Cádiz y ha marcado varios goles así, entrando de izquierda hacia el interior en diagonal y buscando el segundo palo, ayer hubo un par que se le fueron lejos, hubo un par también que intentó acabarla a ser por sí solo en lugar de pasarla, y se fue, insisto, lo vi un poco fallón, y lo vi también un poco apartado del juego colectivo del equipo, en cambio Brahim, se jugó dos o tres, que no acabó encontrando portería por mala suerte, le hicieron un penalti que no pitaron, le hicieron también una entrada que podría haber sido de roja a Duarte, bueno, Duarte a Brahim, que el árbitro solo pitó falta, y hubiese sido como mínimo era amarilla, y pocos minutos después hizo otra similar, y ahí sí que vio la amarilla, y debería haber acabado en la calle antes del descanso, no fue así, insisto, pero bueno, luego sí que se revisa en el Barla de Nacho, que era primero amarilla, luego acabó siendo roja, roja merecida, roja merecida, pero a mí me sorprendió mucho que ayer el Alavés acabe con tan solo tres tarjetas amarillas, tres tarjetas amarillas con la de palos que dieron, porque dieron palos hasta hartarse, hasta decir basta, muchos eran de tarjeta, muchos el árbitro solo pitaba falta, y también dieron palos que el árbitro no llegaba a pitar, es que de verdad, yo hacía tiempo, esta liga creo que fue el partido que más palos he visto al Real Madrid recibir, o sea, el juego se paraba cada dos por tres, el Alavés no le dejaba al Real Madrid hacer un juego continuo, eso dificultaba al equipo de Ancelotti atacar, y luego pasó lo que pasó, que el gol tuvo que llegar en una acción a balón parado, insisto, no fue el mejor partido del Real Madrid, pero no lo fue en cuanto al balón se refiere, en defensa lo hicieron como vienen haciéndolo de costumbre, sin conceder ocasiones al rival, y con balón les costó un poquito más, pero ya digo que es un poco la frescura por la carga de minutos que están teniendo estos jugadores en las piernas. Así que nada, así vi yo al Real Madrid, un Real Madrid que cierra el año líder, ha empatado a puntos con el Girona, como digo, a la vuelta, ya en 2024, 2014, ojalá quien lo pillara, en 2024, pues se va a enfrentar al Mallorca en el Santiago Bernabéu, vamos a ver si ya es con nuevo central, debute o no, pero con por lo menos un número más en los centrales de la plantilla, luego se va a enfrentar a, creo que era la Morevieta, estoy hablando de memoria, en la Copa del Rey, y luego pues ya va a viajar a Arabia Saudí, el Fútbol for Fans, pues va a viajar, creo que era Arabia Saudí, o no sé dónde toca este año, quizá toca en Marruecos, no lo sé, y ya casi que ni me importa, pues va a viajar allí, creo que tiene el partido con el Atlético de Madrid, el 10 de enero, vamos a ver si llega a la final, y luego pues ya seguirá rodado toda la liga. Así que nada, hasta aquí este vídeo del día, mañana voy a intentar traer invitados, y si no va a ser el lunes, porque el domingo sin falta tenéis el Rincón del Mister, que ahora ya sabéis, con la fiesta de Navidad y demás, y sin partidos, pues quizá la agenda del canal cambie un poquito. Así que nada, domingo hay el Rincón del Mister, mañana sábado voy a intentar traer a un invitado al canal para que nos hable de la Superliga y de todo lo que sucedió en el día de ayer. Un invitado famoso, por lo menos muy famoso, en Twitter Real Madrid, también está participando en varios canales de YouTube y de Twitch, así que bueno, ya os diré quién es, si consigo que venga, y si no nada, pues hablaré yo de las reacciones que ha habido en la Superliga, Tebas, Axel Torres, diferentes clubes y demás, y eso es lo que tendremos como menú en el canal este fin de semana. Así que nada, nos vemos ya mañana en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Hasta la próxima!